Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, estamos finalmente de regreso, emocionados, contentos de regreso aquí. Todavía faltan muchos videos de Mobile World Congress, así que suscríbanse y estén atentos porque viene más. Señores, y vamos a volver a la realidad de lo que ha estado sucediendo en Ucrania y YouTube me mandó un email de que no debería mencionar esa palabra y nada que tenga que ver con la guerra porque estamos desmonetizando los videos. Pero no me importa señores, aquí estamos viéndolo desde un punto de vista tecnológico señores y es que SpaceX, su CEO Elon Musk envía SpaceX Starlinked a Ucrania señores. Fíjense aquí, Elon Musk había dicho que iba a mover los satélites, ustedes recuerdan eso para que estén más en esa zona brindando internet. Mucha gente dijeron y los terminales, porque para tú recibir el internet de Elon Musk, el internet de Tesla, tú necesitas los terminales y miren esto señores, impresionante. Mandaron varios camiones con internet, eso es para que el pueblo ucraniano, aunque exploten los lugares donde está la comunicación, el pueblo y el gobierno de Ucrania se mantenga informado. Esto es súper, súper importante. Yo sé que hace varios días ya de que se envió, esto fue del 28 de febrero, pero yo no lo quería dejar así. Elon Musk dando mucho apoyo al gobierno, al pueblo de Ucrania envía terminales a Ucrania para dar soporte. Y no solamente esto, miren aquí, la antena, miren la antena ahí señores, súper lindo, súper bonito para mí, desde mi punto de vista lo que ha hecho Elon Musk. Mira lo que dijeron ayer precisamente. Actualización del software para reducir el consumo máximo de energía, de modo que pueda alimentarse desde un encendedor de cigarrillos del automóvil. Itinerancia móvil habilitada, por lo que la antena de la matriz en fase puede mantener la señal mientras el vehículo está en movimiento. ¡Wow! Súper innovador y súper bonito. Y hemos visto que Elon Musk está brindando mucho apoyo también en sus redes sociales. SpaceX volvió a priorizar la defensa cibernética y la superación de interfaces de señal. Ok, eso es una actualización, eso no tiene que ver. Mantenga fuerte a Ucrania, o sea, Ucrania strong, hold strong Ucrania. Y también a la gente, a los simpatizantes de las grandes personas en Rusia que no quieren esto, señores. Y miren el impacto, medio millón de likes, 48 mil retweets, señores. Ay, bueno, esto no tiene que ver. This is our first. Vamos a ver lo último que ha dicho SpaceX. Súper importante, de verdad. Van a lanzar 47 Starlink confirmados. Van a lanzar más satélites. Our Falcon, nueve semanas subiendo, señores. Es lo nuevo. Imagínate tú, tener tu Starlink en dado caso de que estallen y tú no puedas, tú no puedas conectarte a internet. Starlink es en contra de una guerra. O sea, si en tu país se cortan las telecomunicaciones, si estalla una bomba, digamos que ni Dios lo quiera, en claro, todavía vamos a estar conectados. Ahí es donde tú ves el uso real de esta tecnología. Un súper video, súper corto. Seguimos informándole de todo lo que está sucediendo a nivel tecnológico en este lamentable hecho. Si os lo gustó, muy siempre, una manita arriba. Marciano Tech, cierra sección.